¿Qué es el crecimiento económico? La construcción sigue siendo débil y en particular la producción industrial se ha visto afectada por la reducción de la producción de petróleo. Es desalentador saber que las estimaciones de crecimiento no se pueden cumplir porque falta la aplicación de políticas públicas contundentes que impulsen el crecimiento y en su lugar la generación de empleo nacional depende del sector servicios y la demanda externa. Lo que resta por hacer es exigir al gobierno que cumpla con su deber.